El compromiso que tienen todas las instituciones, tanto federales como estatales, es la actuación inmediata en caso de que esta expresión magisterial haga cometa algún delito o impida el ejercicio del derecho de terceros y actuará de manera inmediata, obviamente dentro del marco de la ley Gracias por ver el video